Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima. Por favor, si sois tan amables, dejadme en los comentarios si se oye bien, porque ayer hicimos un directo y salió fatal, vamos, no se escuchaba bien, he tocado aquí cosas de la configuración. Hoy vamos a tener un vídeo muy interesante, hoy vamos a tener un vídeo muy interesante porque vamos a entender lo que nos está pasando, lo que nos está pasando aquí en Europa, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, va a ser información de primera calidad, va a ser información muy buena y ya sabéis con quién hablamos este tipo de información. Siempre, pues, la hablamos desde la barra de bar y con Julio. Así que, sin mucha más dilación, lo que vamos... ¡Hostia! Me cago en la puta, esto se ha bloqueado. No puedo meter los aplausos, ¿qué ha pasado? Vaya hambre. Se me ha bloqueado de sin ya. Así que, le damos una bienvenida, una calurosa bienvenida a Julio. Permíteme que te recomiende pasar por la página soloclimastore.com. Es el patrocinador del canal Soloclima y es la web donde se venden los aditivos para pasar las ITV, para que tu combustible haga, te aguante más kilómetros, para que tu coche dure más, porque reducimos las fricciones, para que tu coche viva más, dure más tiempo. En todos los aditivos que podrás encontrar en esta página, vas a tener unos códigos QR. Si tú le enchufas el teléfono, podrás acceder a la página web donde están los videotutoriales de cómo utilizar los aditivos. En soloclimastore.com encontrarás lo que tu motor necesita para alargar su vida, para que no sea sacrificado en el altar del medioambientalismo. soloclimastore.com, el patrocinador del canal Soloclima y tu tienda de aditivos en internet. ¿Qué tal, hombre? Elía, yo hoy me voy a pedir un menta poleo, si no te importa. Nada, no te preocupes, menta poleo. Estás cascado, ¿eh? Lo que cuesta es sacar la información, ¿eh? Es que a veces hay que hacer cosas. Oye, no puedo meterla... Claro, tío, se me ha quedado bloqueado el estrellac, no sé por qué, no sé por qué. Así que bueno. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues he tenido una semana muy interesante, hablando con mucha gente interesante y ese es uno de los problemas que tengo, que la gente interesante empieza a soltarse a... Algunos se sueltan con la primera cerveza, pero es que hay algunos cabrones que hasta el tercer gintón y no se sueltan. Bueno, eso es como lo que sale en las películas, ¿no? Lo que sale en las películas, pues es eso precisamente, ¿no? Te voy a decir una cosa. Una cosa que te... Bueno, una cosa que te enseñan desde el primer día es que el enemigo del secreto está escrito en piedra. Es el vino y la mujer. No digas eso, ¿eh? Que vienen las feministas rápidamente. No, no, pero hace tiempo te lo enseñaban literal así y que te lo aprendieses a fuego. Que no podías... Una mujer te iba a sacar todo lo que quisiera si no estabas preparado y el vino te iba a sacar también todo lo que quisieran si no estabas preparado. El vino, claro, tío. El vino, bueno, el vino, el alcohol. Sí, claro, claro, claro. Evidente que duda cabe. Que duda cabe. En fin, bueno, pues estamos aquí emitiendo, estamos bien emitiendo aquí en el Twitch, pero parece que en el kick no está saliendo nada. Bueno, ya lo pondremos después. No sé, a ver si le voy a refrescar, a ver si hace algo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pueden sin conexión? Pues nada, pues sin conexión. Pues nos quedaremos sin conexión. Pues nada, Julio, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de un tema así. Si te ha costado tanto trabajo sacar la información, pues tiene que ser un tema bueno. Bueno, no. Primero, ya sabes que me gusta hacer de cosas que he visto durante la semana y que, pues, que ayudan a comprender. Son noticias, pero que están enlazadas con ideas fuerza que tienen que ver con las relaciones internacionales y con la geoestrategia, que parece que a las personas, pues, que no tienen esta aproximación, pues no se lo parece, pero sí tienen importancia. Y después de eso vamos a ver qué ha pasado, algo que ha pasado en Europa y que no nos hemos dado cuenta. O sea, hemos sufrido las consecuencias, pero no nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado realmente. Y después vamos a ver, vamos a intentar entender qué fuerzas hay que quieren apretar el botón de Zaporilla y qué fuerzas hay que no quieren apretar el botón de Zaporilla. Eso me interesa, me interesa muchísimo porque, porque al margen de que, de que al final, yo creo que al final, yo creo que ese es el pitido final del partido. Yo creo que ese es el pitido final del partido porque pienso, pienso que los anglos van a, están, pienso que están claramente perdiendo esta batalla y tal y como ellos son, aplicarán políticas de tierra quemada. Y la política de tierra quemada es que, que ellos van a coger y se van a retirar, pero van a decir, esto no va a ser para mí, pero tampoco va a ser para ti. Y van a pegar ahí un reventón y con ese reventón creo que gana mucha gente, creo que va a ganar mucha gente. Pues ahora, 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 ahora vamos a ver, vamos a ver quién gana, quién pierde, cómo, por qué, y consecuencias, y lo que, y lo que se está hablando ahora mismo, lo que se está hablando en, por ahí, y en lo que es, y lo que parece que va a suceder. Muy bien. Bueno, antes de empezar, me gustaría saber quién es el que está en la foto de tu perfil. Es Shikamaru. Shikamaru es, es un personaje de Naruto Shippuden, de un, de un anime, y es un estratega de, de, de los que son, del grupo que forman, se supone que este es el estratega el que hace, el que piensa más. Muy bien. De, del anime. Es un anime. Me gusta este, me gusta este avatar más que el anterior, ¿eh? El anterior es muy tenebroso, ¿eh? Era tenebroso, era un enternador. Y este, yo he procurado siempre a, a mis hijos desde chico, la primera vez que he ido viviendo un dibujo animado, era el gato cósmico este subnormal azul. Thoraymon. Thoraymon. Y no lo soportaba. No lo soportaba porque, digo, están poniendo de ejemplo a un chaval que es un perdedor, que no sabe, que es malo en la escuela, que es un vago, que es un inútil, y que le solucionan las cosas. Un gato mágico. Digo, no, no, no quiero esto. Quiero a alguien que se, yo quiero dibujos que le diga que se esfuerce, que luche, no sé, como los que yo veía de chico, de muy el pequeño Cid, de esas cosas. Y encontré... Y los caballeros del Zodíaco, ¿qué pasa? ¿Te gustaban? ¿Te gustaba Goku? A mí esas cosas me gustaban, ¿eh? Efectivamente. Y entonces, pues, encontré a Naruto Shippuden y me encantó los valores que transmite, del esfuerzo, la amistad, la importancia de la familia, todo. Y, bueno, nos hemos metido horas y horas de este anime. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, pues, Julio, yo estoy aquí un poco que no sé yo si estamos emitiendo en Twitch. En Twitch sí, en Twitch sí, pero creo que aquí no está saliendo nada. Así que, vamos a ver, un momento, dame un segundo, porque lo ponga aquí. A ver si yo no estoy entrando en el sitio donde yo debería de entrar. Solo clima. Nos parece que no estamos emitiendo. Y fíjate que yo lo he puesto. Bueno, pues, después lo subiremos al canal. No sé por qué. No sé por qué estará pasando esto. Pues, pues, nada. Seguimos emitiendo aquí en Twitch. Y, bueno, voy a hacer algo. Y antes de empezar, me preguntaba el otro día una persona, un solo climber, si creo que China y Rusia, si la edita de China y Rusia están metidas en la Agenda 2030. Y si están... Mi personal punto de vista, mi personal punto de vista y opinión. La generación de las distintas élites en distintas partes del mundo ha sido completamente distinta, su generación. Y vienen de cultura distinta. Y aunque parcialmente puedan tener intereses comunes, también están en oposición y están en guerra permanente por cuotas de poder, por cuotas de mercado, porque lo que no consigan lo consigue otro. Entonces, no creo que China o Rusia estén involucradas en la Agenda 2030 ni en el Grand Reset. Ese es mi personal punto de vista. Sí, pero yo te quiero decir una cosa. Yo también pienso muchas veces eso. Pero, por ejemplo, cuando yo veo que Rusia también juega al juego del bicho y de los pinchazos y Rusia manda a Serguéi Lavrov con lo serio que es el tío, que es que yo no he visto un tío más serio y lo manda al show ese de salir con las camiseritas de hawaianas con Pedro Sánchez y digo... A ver, estos dos. Cuando sucede algo, cuando hay un hecho del tipo que sea, esto es como salir de caza y haber pasado ocho horas andando por el monte sin que haya salido una liebre ni una perdiz y de repente sale una, pues todos los cazadores le tiran. Pues esto es algo parecido. En cuanto hay una ocasión, todo el que puede la aprovecha para sacar rédito de ese hecho. Aunque no lo tuviese preparado, aunque no lo tuviese previsto, aunque no fuese el actor relevante en que se haya manifestado ese hecho, pero conforme sale tiene que aprovecharlo. Porque todos son oportunidades y las oportunidades que pasan no vuelven. Entonces, pues si de repente ha sucedido esto en Francia, pues dice Macron, pues ahora aprovecho aprovecho que ha pasado esto para avanzar en la agencia del control de la población. Pero no tenía previsto que eso sucediera, pero tenía previsto que si pasa, lo aprovecho. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que pienso. El otro día cuando hablamos con Héctor y con Carlos sobre lo que estaba pasando en Francia, hostia, qué acierto de Héctor totalmente con el tema del control. Fue un pleno al 15 total y porque después de la noche o al día siguiente o por la mañana ya se empezó a hablar de la implantación de control. Joder, vaya acierto. Pero, claro, hacen eso precisamente porque ha pasado lo otro. Y dicen, bueno, pues yo ya aprovecho. O sea, podríamos decir, Julio, que están todos los teatros contemplados y según se van presentando ya se sabe la respuesta que se va a aplicar a cada año. Todo gran país tiene respuesta automática. Y si no la tienes, la improvisas porque no puedes dejarla pasar. Y los grandes países, claro que tienen respuesta automática. Y ese es un problema, sobre todo en el momento de tensión, que las respuestas automáticas escalan rápidamente y te llevan a una confrontación que no tenías prevista. Bueno, pues si quieres pasamos a la primera diapositiva. Muy bien, pero pasamos a la primera diapositiva. Espero que no te escandalice mucho. No, yo no me voy a escandalizar. No me has dejado de verla. Tengo que reconocerlo. No la he visto. No la he visto. Eso es verdad. Pues ahí la tenemos. Esta la he incluido, te voy a decir, la he incluido esta mañana, ¿eh? Esta, ¿qué es lo que ha incluido esta mañana? Sí, porque ayer leí esto. Esta noticia. Esta noticia es que un padre, pues su hija el año pasado, pues llega por esta fecha, le dice papá que voy a bajar por un refresco. Baja por un refresco, la niña tarda, el padre siente un pálpito, baja y se la encuentra en el portal, desnuda de cintura para abajo, con un tío encima, que es ese que sale en la foto. Una niña de 11 años. Yo, mi primera reflexión es porque sigue vivo. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Siendo padre de una hija, mi primera reflexión es porque sigue vivo. Pero bueno, y ahora te voy a hablar sobre la pena de muerte, por qué es importante una pena de muerte en un gran país y por qué los países, los grandes países no han renunciado a la pena de muerte. La pena de muerte establece un límite claro, una línea roja, que es fundamental. La pena de muerte es eliminar una vida, no se puede aplicar de forma gratuita, evidentemente. Pero debe haber una línea roja que toda la población de origen, de inmigrante, asimilada, todo el mundo tenga clara cuál es esa línea roja. Y hay delitos que, bajo mi personal punto de vista, como este, que es una línea roja clarísima. Sí, estoy de acuerdo. Es importante que además se identifique la maldad. Entre la maldad y el bien hay un campo gris enorme. Todo el mundo tiene claro que el bien y el mal son conceptos relativos y que están llenos de grises, de muchos grises. Pero hay actos que son claramente malvados y deben identificarse para no mezclarse con todos esos grises. Y que la población tenga clara dónde está la maldad y quién es el malo. Y pongo este caso porque esto lo identifica claramente. Dónde está la maldad y quién es una persona malvada. Y esto es importante porque te prepara para la guerra. Si tú no eres capaz de identificar al malo, al enemigo, cuando vayas a la guerra no vas a ser capaz de eliminar al enemigo. Estoy de acuerdo. De hecho, tuvimos un ministro de defensa que decía que prefería ir a que lo matasen que a matara. ¿Eso quién fue? Un ministro de defensa socialista. Sí, supongo que socialista. Está clarísimo. ¿Pero quién fue? Estoy pensando yo ahora quién pudo ser. Ej, je, ej, je. Es bono, ¿no? O sea, es bono, claro. Entonces, tú necesitas preparar a la población para que no tenga problemas en eliminar al malo. Porque si no, cuando llegue el momento, el soldado enemigo es un paisano como tú y como yo. Realmente no tiene culpa de estar allí. Pero si como sociedad no lo identificas como el malo, no vas a poder acabar con él. Y no vas a ganar una guerra en tu vida. Estoy de acuerdo. No puedes, no puedes, es que ni siquiera puedes iniciarla, no estás preparado. Y pasan cosas como la que, que dicen cosas como lo que dijo ese ministro de defensa. Y luego, estas líneas rojas y esta investigación llevan al cumplimiento de la ley. El problema es cuando admites una ley y hay una parte de la población que no cumple la ley, el que la cumple se siente estúpido. Es verdad, es verdad. Eso siempre lo digo yo. Yo digo, por eso a mí me cabrea tanto la ley de educación que aprueba la gente sin estudiar. Yo digo, ¿y para cómo voy yo a convencer a mi hijo de que tiene que partirse a los cuernos estudiando? Es que me parece absurdo. Es que yo... Y el incentivo que crea, el que cumple la ley, esa no cumplirá porque no tiene consecuencias. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces debe, debe establecerse una línea clara en el que, y la pena de muerte es una línea clarísima porque una vez que la ejecutas, esa persona no vuelve a delinquir. Y es también muy importante. Porque no solo la niña, no solo su familia, sino la madre de las niñas que son amigas de esta niña. La comunidad en la que vive. Es fundamental que esta persona no siga con vida. para la vida futura de esas personas. Para que puedan desarrollar una vida sin miedo, sin pensar que se lo van a volver a encontrar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero atento al dato. Yo creo que habría que escalar, habría que buscar a los responsables, porque esto se sabía que podía pasar. Yo me quedo, mi reflexión se queda solo en él, en el que hace, en el que realiza el acto de maldad. Y yo lo primero que pensé es que lo mínimo que se merece es, no sé, la hoguera que lo quemen en plaza pública a las 12 de la mañana o algo así. Sí, estoy de acuerdo. Y ya que me estás diciendo esto, me parece muy interesante porque ayer me pillé un cabreo en el grupo de Telegram porque alguien empezó en el grupo a decir que yo estaba justificando lo que están haciendo los gobiernos socialistas de inmigración descontrolada. Porque había dicho que lo que está pasando en Francia no puede pasar en España. Es muy difícil que pase en España. Me dijeron que yo estaba justificando. Y no tiene nada que ver el decir que Francia con 50 zonas no-go no es comparable a lo que hay en España a justificar lo que están haciendo allí esa gente. No, es que no tiene nada que ver, pero el tío se le ha dado una relatada, un texto allí que yo estaba leyendo y yo estaba hirviendo, hirviendo cuando estaba leyendo. Evidentemente al tío lo eché del grupo automáticamente y... Pero vamos, yo también me despaché, ¿no? Pero es que me cabreé muchísimo porque ¿qué tiene que ver decir que España, en España, lo que está pasando en Francia, no puede pasar en España por el tipo, por la forma de ser de los españoles, la forma de ser de los franceses, los políticos de un sitio o de otro y de cómo está distribuida la población y la inmigración? A decir que, de plantear eso, a defender que estoy blanqueando esto, ¿no? Entonces yo me cabré muchísimo, me cabré muchísimo. Y te agradezco mucho la reflexión esta porque me parece muy interesante. Yo estoy de acuerdo con este tipo de forma de actuar, es decir, que la pague. Y cuando lo que hace pasa de una línea roja, pues ya está, se acaba con su vida. Y es que por higiene genética, esa línea genética debe morir con él. Alguien que hace eso y ya está. Y no hay que plantearse nada más por supervivencia además de la sociedad y por evolucionar hacia una sociedad más justa. Y mejor, ese es mi personal punto de vista. Pues si quieres pasamos y entramos al turno. Muy bien. Pues esta diapositiva ha sido cojónula, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Siempre mi solidaridad con Ucrania, empiezo siempre así, porque siento mucho lo que están haciendo con ellos. Y cuando me crucé con esto, el dolor le sienta mejor, le sienta muy bien, sobre todo a otras personas. Y es lo que pasa, es lo que sentía que estaba haciendo con Ucrania. Y me sigue apenando mucho lo que hacen con ellos. Y vamos a ver, vamos a ver si esto para, porque parece que tiene viso de que puede parar para el cuarto trimestre de este año. Cuarto trimestre de este año que estamos en Puertas. Bueno, estamos en Puertas del tercero. Sí. No, ya está, estamos ya en el tercero. Estamos en el cuarto trimestre de julio, agosto, septiembre. Estamos ya en el tercero y vamos a, el cuarto trimestre es, este año hay mil cosas en el cuarto trimestre de del año. Mil reuniones de todo tipo. Va a ser muy, muy interesante. Vamos a por ello. ¿Paso? ¿Paso a lo siguiente? Sí, sí. Fíjate, ponlo en grande, que se vea bien. En grande. A ver si puedes ponerlo en grande. Fíjate bien en la fecha, ¿vale? 30 de junio y... Te voy a contar. 20 de junio. Li Qian, es el chino que aparece con Macron, es la mano derecha de Xi Jinping, es el segundo al mando en China. Y hacía cinco años que no salía de allí. Y su primera visita ha sido a Alemania-Francia, se unió después Meloni y las empresas italianas. Alemania-Francia-Italia. Vaya hombre, qué casualidad. Ya, qué casualidad. Justo en esas fechas que ha habido también. Sí. Sí, la reunión, me dijiste, la reunión lateral para salvar la industria alemana, francesa e italiana. Afirmativo, que nos han dejado de lado a los españoles otra vez. Efectivamente. Nos han vuelto a dejar de lado a los españoles. Yo no sé qué hace falta para que los españoles vean que Europa no nos quiere. ¿No nos quiere? No nos quiere. ¿Qué no nos quiere? Nos odian. Hemos tenido mucho tiempo en la cabeza. Estaba, se ornió, estuvo una semanita allí, Likian, con las empresas. Solz montó en un palacete alemán una comida para la representación china. Con todas las grandes empresas alemanas, Mercedes, Bars, Siemen, BMW, con todos los grandes. Y, por supuesto, todavía había otros invitados. Y asistían también unos americanos. La embajada americana emitió una nota de protesta a la alemana porque decía que en esa comida se habían sentido desplazados. No jodas, en serio, tío. Sí. O sea, ellos hacen y deshacen a su antojo y se permiten la desfachación de reprocharle a... Pero espera, que eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, donde sale Scholz, ahí, eso es una comparecencia pública en el Consejo de la Unión Europea en el que en ese momento Scholz estaba hablando de los acuerdos en los que las empresas alemanas habían llegado con las empresas chinas y con las que Alemania como país había acordado con China. Y que estaba previsto que Borrell viajara a China la semana siguiente para ratificar todos los acuerdos que habían firmado aquí. Y von der Leyen se levantó y le dijo, y le recordó que los gobiernos europeos deben establecer unas líneas rojas con China. Y le digo, ¿qué es lo que? No sé si sabes que está propuesta para sustituir a Stottenberg en OTAN. Lo sé. Pues Scholz... Es un agente extranjero la hija de puta. Pues Scholz, que estaba... Que se vino arriba. Se habría tomado un par de chupitos de Jagdarmaster. ¿Te acuerdas de que Estados Unidos Estuvimos hablando de que había hecho La IRA, la Inflection Reduction Act? Exacto. Y cuando Europa le dijo A Estados Unidos, oye, tío Que te estás quedando con nuestras empresas que están migrando allí Estados Unidos le dijo Dice, no, los gobiernos no debemos Intervenir, es lo que hacen las empresas Las empresas son libres para, si quieren venirse aquí Es porque ellas quieren No porque los gobiernos estemos haciendo algo Pues Sol se vino arriba y le contestó A WonderLegend en ese sentido No es función del Estado decirle a las empresas Donde invertir Y hubo muchos aplausos por parte de allí Hubo como arrebueno, estaban Todos muy high Estaban muy arriba de todos Porque yo me imagino Que hace mucho tiempo que la gente Estaba esperando una respuesta de ese tipo Por parte de Alemania Esto suponía Un paso muy grande Todo esto suponía un paso muy grande Para no romper Porque No romper con China Hacia donde nos están llevando Y suponía todo lo contrario Romper ese Ese camino Y volver a la senda de entendimiento con China Sí Esto Se firma en esos acuerdos Se dice que Borrell va a ir la semana siguiente ¿Y qué pasa? Pasa de diapositiva Que te voy a decir lo que pasa No sé lo que has puesto Pero Borrell es otro esbirro Pasa esto ¡Claro! ¡Claro! ¡Joder! ¡Tío! ¡Claro! ¡Coño! ¡Hostia, tío! Pasa justo esto Dos días después ¡Claro, tío! ¡Joder! ¡Claro, tío! Pasa esto ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo? Y esto Esto ya se ha acabado ¿Te acuerdas? ¿Cuánto te dije que iba a durar? Sí, sí, sí Estoy más hablando Digo, esto 10, 12 días como mucho En el mejor de los casos Digo, esto en 6, 7 días está acabado Tú, no, no ¿Qué vas a decir? Que no, que no Que esto está acabado en 6, 7 días ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí, sí Pasa de diapositiva Que te voy a decir lo que ha pasado ¡Qué bueno, tío! Y después hay mucha gente Que idealiza el mayo del 68 El mayo del 68 también fue organizado ¡Va! ¡Joder, macho! ¡Qué fuerte, tío! Y entonces Claro, Europa se pliega Se pliega otra vez a Estados Unidos Y entonces Pekín le dice Oye, que ya no vengas Entonces Volvemos a El enfrentamiento con China Claro Por eso se ha resuelto Lo de Francia tan rápido Por eso no ha surgido en Alemania Ni en Francia Ni en Italia Había Sobre todo Es importante Porque hay 8 empresas 8 grandes empresas tecnológicas chinas A las que Estados Unidos Tenía mucho interés En que Europa le cerrará la puerta Con la excusa de que están colaborando Con la industria rusa En la guerra Son empresas tecnológicas Así que tienen doble vertiente Tienen uso Industrial civil Y uso industrial militar Es lógico Entre ellas Huawei Que va a desarrollar Sobre todo el 5 y probablemente el 6G En toda Europa Y Estados Unidos no quiere Que eso suceda Y entonces Pues va a presionar A Europa Para que Para que eso No suceda bajo ningún concepto Hay dos próximas reuniones Europa Estados Unidos En octubre Y la reunión de diciembre Con China Y Europa Y Europa se tiene que plantear Y asumir Y si No hay una opción buena O una opción mala Hay opciones En las que hay que ser Consecuente Con la opción que se tome Si vas a Decantarte por China Pues sabes que vas a tener Revueltas Y que vas a tener que Emplear mano dura Y que el gobierno Que lo haga Pues por el bien de su país A largo plazo Tendrá que perder al gobierno Por las medidas que toma Es probable que Macron Con las medidas Que ha tomado De control social Pueda la próxima vez Vincularse a China Sin que Sin que se les Estas subrelaciones Una pregunta Una pregunta interesante Claro Entonces El hecho de que En Francia Haya Tanta inmigración Podríamos decir Que es perfectamente Un caballo de Troya Y que ya Estás metido En el resto De países occidentales Es decir Podría ser un plan A largo plazo Para tener caballos De Troya En muchos sitios No lo creo No atribuyo nunca A la maldad Lo que la estupidez Explica por sí misma Es verdad Y entonces Yo entiendo Yo soy inmigrante Yo he sido inmigrante Y Mi familia también los hay Y han salido de España Y demás Sales para mejorar Tu vida Y los países Te reciben Porque llegas Con una formación En algunos casos Si es población formada Pues llegas con una formación Que aporta a ese país Y si no tienes formación Eres mano de obra barata Que abarata los costes De las empresas Para las que trabajas Y no se mira mucho más No se mira mucho más Y en el caso de España Que lo conozco un poquito mejor Es que ni siquiera Hay política de inmigración Es que no hay No hay nadie al volante En ese aspecto Esta es un poco A lo que A lo que surja Las puertas están Casi abiertas No están abiertas al 100% Pero están casi Completamente abiertas Y entra Y se adapta Más o menos El que quiere Y ya está Bueno Yo te puedo decir una cosa Que lo conozco En primera persona ¿Vale? Yo sí que te puedo decir Que durante Los gobiernos socialistas Es un chorro Lo que La de trámites Y nacional La de trámites Y nacionalidades Que se conceden Y durante los gobiernos De la derecha La puerta se cierra A cal y canto Y te lo digo Porque Lo sé En primera persona Entonces Las cosas No andan Cuando hay un gobierno Y cuando hay el otro Eso tiene carril Vamos Sí, pero Un inmigrante Va a seguir entrando En España Le den la nacionalidad O no se la den La diferencia Y La gente que conozco En La Fresa En Huelva Que seguramente Conocerá allí gente O Los Los olivareros De Jaén Y Córdoba Hablando con ellos Cuando Antes de la crisis Y de hecho Se han mantenido Venían inmigrantes A hacer ese trabajo Y cuando empezaron Españoles A querer ese trabajo La gente Los dueños Dijeron No, no, no Yo llevo Confiando En este grupo De rumano En este grupo De magrebíes Cinco años Que están viniendo Y me están haciendo Un trabajo formidable Y no te voy a meter A ti ahora Que no has querido venir A coger la aceituna Todos los años de atrás Y que sé Que en cuanto te vuelvas A colocar O en cuanto te vuelvan A dar una paquita No vas a venir Claro Y el inmigrante Cuando le han dejado Entrar Cuando podía conseguir Los papeles Entraba Y conseguía los papeles Y cuando no le dejaban Conseguir los papeles Venía igualmente Pero estaba más escondido Más recluido Para que no lo pillaran Pero el dueño De la empresa Que quiere contratar barato Y que le hagan Un buen trabajo Va a seguir Tratiendo inmigrante Eso no No hay forma De pararlo Sobre todo Porque al precio De la hora trabajada El español No quiere trabajar No quiere No quiere sacar Esa cantidad De esfuerzo Por ese precio Por hora trabajada Eso es real Pues te voy a decir Una cosa Julio Yo cuando hacía Los vídeos Con Alberto Suárez Que esto Ya hace más de un año Y Alberto Suárez Hablaba conmigo De economía Y de energía Él me decía Él me decía Cuando la crisis Que la crisis Estaba en aquella época Que no estaba tan fuerte Dice A medida que vaya Aumentando la crisis En los hidrocarburos Los primeros puestos De trabajo Que se van a perder Serán Los del sector Terciario Sí Los del sector Terciario Sector servicios En las ciudades Y tú ahora mismo Has sido el primero Que me has dicho Que los españoles Ya están empezando A reclamar En el sector primario ¿No? En el sector Sí No, pero eso Solo cuando las cosas Están mal Eso fue 2010 2011 2012 Que querían volver Y no Y ahora de vez en cuando Hay alguno Creo que lo último Que he oído Era a 50 euros El día 50 euros al día Las recogidas de aceitunas En la pasada campaña Creo que llegaron a pagarlo Y no había españoles Para ganar 50 euros diarios Recogiendo aceitunas No había españoles Y venían búlgaros Y romanos A hacer ese trabajo Pues 50 euros Está bien, ¿no, tío? Claro, ya, pero Está bien pagada Está bien pagado el día Pero el esfuerzo Necesario Y sobre todo En zonas Que son así Un poquito más de monte Que como te descuides Las aceitunas Corren monte abajo No te Pues el español No le renta a eso Oye, voy a quitar Voy a quitar La foto de este tío ya Porque es que Me cae Seguimos Tened en cuenta Que tenemos Vamos a ver Quién quiere apretar el botón Y quién no Y por qué Quiere apretar el botón Sobre todo Reino Unido Qué foto Qué guay La ha montado El collage Este tío Quiere Sobre todo Reino Unido Reino Unido Tiene El think tank Que se llama así El shatan El shatan house El que quiera Puede buscarlo Puede buscarlo en internet Está a favor Y todos los días Saca artículos A favor de que la guerra No se acabe nunca Que hasta el último soldado Ucraniano Muera defendiendo su país Que es Azuzando la guerra Para que no se acabe Bajo ningún concepto Sí Este Think tank Un think tank Es Es un creador de pensamiento Antes de que se creen Antes de que lleguen Las ideas A las columnas de opinión De los periódicos Salen de De estos sitios De los think tank Un think tank Crea una línea de opinión Crea una línea de pensamiento De la que beben Políticos Beben empresarios Y beben Empresarios de segundo nivel Porque los que crean el pensamiento Son los empresarios de primer nivel De segundo nivel Y periódicos Y los periódicos ya Y los medios de comunicación Diseminan Esa Esa idea Esa idea fuerza Sobre todo a la población Y en Inglaterra La idea es Que luchen Que luchen Y que no den Nunca la llagra por perdida Y entonces En último caso Para ellos Si hay que reventar Zaporilla Para que los rusos No tomen Ucrania Es una opción Es una opción Y además dicen Que Además lo he escuchado Y no tiene Para mí no tiene sentido De ningún punto de vista Que los rusos No solo tomarían Ucrania Sino que después Irían a Polonia Y querrían tomar toda Europa ¿Les hace falta Territorio a Rusia Para querer expandirse De verdad? Es que la gente Empieza a decir Una tontería Sí Pero porque hay gente Ahí tenemos el mapa De lo que afectaría La Que no sé Si me lo pasaste tú O esto Sí, sí, sí Lo puse yo en el grupo nuestro Entonces Si revienta Zaporilla No es reconstrucción Claro Porque eso es solo La onda expansiva Radioactiva No estamos luego contando Además Las nubes Con lluvia ácida Los vientos No, no Eso es solo la radiación Yo pienso Que el círculo Más oscuro Sería Sería una zona De exclusión Más o menos Esa sería No, esa sería muerta Directamente Esa zona Pero luego Llegaría la radiación Y BlackRock Y J.P. Morgan Son los que Estados Unidos Ha asignado Para la reconstrucción Ten en cuenta Que Estados Unidos Solo en 2022 Solo en 2022 Ha calculado Lo que he invertido En Ucrania Y tengo aquí La cifra 113.000 Millones de dólares 113.000 Millones de dólares Solo en 2022 Ha gastado Solo Estados Unidos En Ucrania Aquí nadie Da duros A cuatro pesetas Si tú metes Si Estados Unidos Solo en 2022 Ha metido 113.000 Millones de dólares Los tiene que Los tiene que volver A recuperar Como mínimo Como mínimo A recuperar eso Y con un interés Del 30% Entonces Ha encargado A BlackRock Y J.P. Morgan Que lideren La reconstrucción No le interesa Que aprieten El botón A Turquía Porque Turquía Gana Mucho Gana dinero Gana prestigio Con la paz Gana El mar No pierde El mar negro Los acuerdos De grano Los estrechos De Dardaneros Y Bósforo Siguen estando útiles Si no revienta Zaporilla Porque si no revienta Deja de estar útil Y entonces Perdería muchísimo Perdería la Unión Europea Si se revienta Zaporilla Porque Es seguro Que las corrientes Mandarían la lluvia ácida Sobre Los campos De media Europa Si Totalmente Como ya sucedió Como ya sucedió Con Chernobyl Entonces No le interesa A Europa Que suceda eso Europa además Está también invirtiendo Mucho en Ucrania Y ahora vamos A seguir viéndolo Porque Ucrania Entrará en la Unión Europea Y se involucrará De hecho Creo que Europa ha comprometido Hasta 2027 Un mínimo De 55.000 Millones de euros 55.000 Millones de euros Y BlackRock Y J.P. Morgan Han puesto No, no No, no BlackRock Y J.P. Morgan Han sido designados Por el gobierno De Biden Para la reconstrucción Para la reconstrucción Y Estados Unidos Dinero público Vale Ha metido 113.000 millones La Unión Europea Ha dicho que Un mínimo Un mínimo De dinero En dinero público Un mínimo De 55.000 Millones Entonces Si va Si va a meterlo Si lo ha comprometido Para la reconstrucción No le interesa Que eso suceda Porque además Después de que Europa Meta esos 55.000 Millones El capitalismo De amiguete Al que estamos Acostumbrados Llegarán Ni al resto De empresas A seguir Chupando Por supuesto No le interesa Ni a Ucrania Ni a Rusia No le puede interesar Que su propio país Se vea afectado Por esa Por esa redacción Y no le interesa Sobre todo A China China Que tienes ahí El mapa De De las rutas Para llegar a Europa Sin utilizar el mar Y pasa por Ucrania Y por Rusia No le puede interesar Nunca Que eso suceda Entonces Tenemos Ahí a un grupo Que De mi personal Punto de vista Es superior Al grupo inglés ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé Porque Los Suponía que El Nord Stream Era una Era Una obra Una obra Una obra Semipública Entre Rusia Y Alemania Y los ingleses La han volado Y no ha pasado nada No lo sé No sé Qué va a suceder Yo te enseño La fuerza Quién está a favor De apretar el botón Y quién está en contra De apretar el botón Bueno Celeski está Muy activo Con ese discurso Celeski está Celeski además Tiene los días contados Para mí ya está caducado Hace un montón de tiempo Ya tenían que haberlo quitado Del medio No O sea Lo van a quitar Pero ahora te voy a contar Cuándo y cómo Lo van a quitar Oye Me gusta mucho Pasamos de página Y venga Sí Este video Lo va a explicar A algunos creadores De contenido Vale Tenemos La reunión Tenemos en Vilma En Lituania Y tenemos Esto de Bruselas La reunión En la que se está planteando Qué se va a hacer con Ucrania Qué hacemos con Ucrania Como te dije Desde hace un año Por lo menos Rusia no puede ganar Rusia no puede perder Efectivamente Y Estas son Las guerras Desde finales Desde Desde la segunda guerra mundial Ya no se puede ganar una guerra Ya es imposible Ganar una guerra Como te decía Con la reflexión inicial Actualmente Una guerra Solo la ganas Si eliminas A la población Del lugar En el que estás Al que vas a la guerra Pero tu propia población Te impide Matar al enemigo Claro Y te impide Y ya no solo eso Te impide matar al enemigo Y te impide Morir En esa guerra En España Por ejemplo Si España Se involucra Bueno Se ha involucrado En Irak Y en Afganistán Y vienen 10 féretros Se llena Se llena de manifestaciones Claro Se llena Y estamos hablando De No puedes Ir a una guerra Y esto Y esto Y todos los Cientos de pensamiento Y Saben que Que esto no se puede ganar No se puede ganar Pero no se puede perder Entonces ¿Qué hacemos con Ucrania? Pues el plan Es el siguiente Que te voy a enseñar Pasa para adelante Te voy a enseñar el plan De que La verdad es que No estoy viendo Esto lo hablamos el otro día He cogido una diapositiva Ese eres tú Digo Hostia Ha sido un fallo No, no Fallo en Matrix ¿Te acuerdas que decíamos Que iban Habían ido allí A decirle a China Que se involucrara En los asuntos globales Y que le daban Y que daban una parte De la reconstrucción De Ucrania ¿Verdad? Vale China ha dicho que sí China ha dicho Que Bien Que con unas condiciones Pero que se va a involucrar En la reconstrucción De Ucrania Esto ya lo decíamos La semana pasada Vamos hacia adelante Pasó otra página Sí, sí Lo primero que va a suceder Es un almisticio Justo después de la bomba De racimo Que no es Ahora que más acabo de ver El avión ahí Vale Ahora que acabo de ver Los F-16 entonces No van a ir, ¿no? No van Los F-16 tienen un problema El problema que tienen los F-16 Se llama hidracina Coño, hidracina Eso se utiliza en el agua de calderas Para Eso se usa en el agua de calderas Tío, en el tratamiento De agua de calderas No lo sé No sé si se utiliza La hidracina Es algo así como El óxido nitroso De los coches Estos de tuning Para que corran más Pues la hidracina Es un tipo de combustible Los aviones de combate Suelen llevarlo a motores Entonces si se le para uno En vuelo Pues Con el otro Pueden conseguir potencia Para arrancarlo en vuelo El que se ha quedado parado O pueden navegar Para aterrizar Pero el F-16 solo tiene un motor Entonces lleva un depósito Pequeño de hidracina Para que cuando se para el motor En vuelo Conseguir la potencia necesaria Para volver a arrancarlo ¿Y qué hace la hidracina? La hidracina es Un componente Extremadamente volátil Extremadamente peligroso Explosivo Cancerígeno Entonces Es muy bueno O sea No es Es complicado de manejar Pero si estás Con superioridad aérea En zonas de operaciones En las que no hay peligro Pues lo puedes mantener Puedes tener depósito de hidracina Sin problema Pero en una zona como Ucrania Estás a tiro de los rusos Claro Tener depósito de hidracina En cualquier localización Es un problema Claro que sí Porque la logística no es fácil La logística de hidracina Pero bueno, Julio Perdona que te interrumpa Pero tú te has enterado Que los rusos han reventado Tanques Himars Han reventado Antes de que salieran A A A A A sus emplazamientos De combate O sea Es que los servicios de inteligencia Funcionan No, no Ya no También te digo Lo que sucede en tierra Lo están viendo Permanentemente por satélite Es que te están viendo O sea Esta guerra Es como si dos personas Estuvieran jugando A un juego de ordenador De estos En los que se ve al enemigo Perfectamente Su movimiento Porque se están viendo Entonces No hay Capacidad No hay Capacidad Para la sorpresa Del enemigo No puedes sorprender Una emboscada Porque Los estás viendo Entonces El F-16 Era buena opción Porque se quitaban De en medio Material antiguo Un avión de tercera generación Todos estos países Estados Unidos Vendían los nuevos F-35 A estos países Que se deshacían Del F-16 Pero es que la logística No es buena Que van a servir Otra vez De tiro pichón Para los rusos No Entonces Como ya te dije Digo Estoy oyendo Que los van a sustituir Por bombas de racismo La bomba de racismo Al venderlas Obligan a Rusia A sacar su tecnología A enseñar su tecnología Contra este tipo De proyectiles Porque lo que Una de las cosas Que se busca En este enfrentamiento Es que Rusia Muestre las cartas De la tecnología Que posee Claro Para ver hasta dónde Hasta dónde Ha desarrollado tecnología Y ver sus límites Porque hay una alta tecnología Que los países No conocen Los unos de los otros Y entonces La única forma De verlo De probarlo Es a ver Qué tiene Vamos a ver Te voy a tirar con esto A ver qué enseña Entonces Y creo que es el último Y de mi perspectiva Como ya te he dicho Antes Creo que es el último El último round A ver qué tiene Qué tiene contra eso Rusia Entonces Después de eso Viene un amnisticio Un amnisticio No es una firma de paz Es simplemente Un alto del fuego En el que Los dos contendientes No firman la paz Pero dejan de dispararse Esto es lo que hay Actualmente Entre Corea del Sur Y Corea del Norte Por eso A este plan Se llama El plan de las dos Coreas Para Ucrania Se genera una línea De exclusión Para ambas naciones Que en este caso Está muy bien Porque es el Dnieper Un río muy ancho Que permite Esa separación Y porque además Como ha renacionalizado Y ha llenado De los rusos Y además de los rusos Que ya había En las zonas En las zonas Que están bajo Control rusos Ucrania no va Poder retomarlas Porque es que Son rusas A día de hoy Es que eso Históricamente Ha sido Rusia Olvídate de la historia De verdad Elías La historia No significa nada Para En relaciones internacionales Es simplemente Una justificación A la población Como la La historia Si que significa Algo en la población En política internacional También estoy de acuerdo Con lo que me acabas de decir Pero yo te digo Una cosa Y esto Lo sé yo En primera persona Esa gente Que está ahí Del Nieper Para allá Esa gente Es que se siente ruso Que sí Entonces Pues todo El bando Digamos occidental Sabe Que eso no lo puede Recuperar Ucrania Si no elimina A toda esa población Claro Además Es lo que han estado Haciendo desde 2014 La gente No se quiere enterar Desde 2014 Ucrania Lo estaba haciendo Eso en el este Eso es Estaba haciendo De hecho Es curioso Esta guerra Es Es una liebre Que salió En el último En el último momento Para Rusia Como cazador Rusia quería simplemente Cambiar el gobierno No buscaba esta invasión Quería cambiar el gobierno En Ucrania Como No se dio cuenta Que la estaban esperando Que Estaba todo Planificado Que estaban Allí Preparados Para expulsarlo Tuvo El primer desenlace Que tuvo En el que tuvo que abandonar Líneas logísticas Tuvo que salir Tuvo que salir Como pudo De Ucrania Y fue expulsada Y Y vio la posibilidad De decir Pues ahora lo que voy a hacer Va a ser Invadir De forma Ordenada Todo el territorio Que considero Que es Pro-Ruso Y eso es lo que ha hecho Y que a medida que pasa el tiempo Su defensa La defensa siempre gana el ataque ¿Para qué? Porque tú Para poder atacar Necesitas una superioridad De 3-4 Contra 1 La defensa siempre gana el ataque Y las Las ganas siempre Se ganan en defensa Y se pierden en ataque Si A medida que pasa el tiempo Rusia va a generar Mejores líneas de defensa Va a generar Mayor control de la población Mayor reconstrucción Mayores estándares de vida En esa población Entonces necesitan Digamos que El bloque occidental Necesita llegar A una A una solución Y la solución Que se plantea En las dos Coreas El armisticio ¿Qué sucede con el armisticio? Que El líder Que es bueno para la guerra Nunca lo es para la paz Claro Estoy de acuerdo Bueno En este caso Putin se queda Pero el otro El actor No es bueno para la paz No puede llevar Año y medio Diciendo que vamos a dar Hasta la última gota De nuestra sangre Para defender El terreno Nuestra La nación De la madre Ucrania Y ahora de repente Llegar a un No No es bueno Entonces Un día cualquiera En los próximos tres meses Lo normal Es que Haya unas elecciones Diga que Él no es la persona Adecuada para Gestionar El tiempo que se avecina Cualquier cosa Y busquen A una nueva persona Que sea La que lidere La paz Y se la venden Muy bien a Ucrania Porque a Ucrania Le han dicho Mira vas a entrar En la Unión Europea Vamos a encargarnos De la reconstrucción Vamos a meter dinero Y tú te vas a convertir En una Corea del Sur Le han vendido Tú serás la Corea del Sur Y ellos serán La Corea del Norte Todo el mundo sabe Que Corea del Sur Es Tiene un PIB Formidable Per cápita Vive muy bien Alta tecnología Entonces eso Va a ser muy atractivo Y muy fácil Vendible ese producto A los ucranianos Le dicen Bueno hemos muerto Hemos muerto allí Y nos hemos dejado la piel Pero a cambio Vamos a ser ricos Vamos a ser europeos Bueno si Es una promesa Eso es lo que Se le va a vender Es el producto Que se le va a vender Vamos a meter allí Mucho dinero Alemania Puede conseguir Como ya te dije En el video Que hicimos Del level round Puede conseguir Su granero Y su zona De influencia Y una Y para contrarrestar Esto Una cosa Te lo voy a enseñar Ahora después Un movimiento Que ha hecho Inglaterra Pero esto Te lo enseño después Y lo que se le va a decir Es que no va a entrar En la OTAN Va a entrar En la Unión Europea Pero no va a entrar En la OTAN Ese va a ser El compromiso El garante De este almisticio No va a ser No va a ser Ni Rusia Ni Ucrania Los garantes Van a ser China Y la Unión Europea Van a ser Los garantes Del almisticio De tal forma Que quien Se queda Con capacidad De imponer Sanciones a Rusia Si viola El almisticio Será China Tendrá esa capacidad Y estará apoyado Por Estados Unidos Y por Europa Entonces Es lógico Que Rusia No quiera seguir Los combates Es que además Personalmente Creo que no quiere Seguir los combates Y que le interesa esto Claro Es que Vamos a ver Es que si se cumple Lo que tú estás diciendo Que la línea divisoria Es el Nieper Hostia Es que avanza La zona La zona La zona Sur del Nieper Lo que Los terrenos que tiene Ahora mismo Los vamos a ver Ahora Pasa la siguiente Y seguimos hablando De esto Los territorios que aparecen En blanco Serían Serían La zona Que se convertiría Que se quedaría Rusia O como Todavía no está Claro Como Ucrania del Este O como Rusia Directamente El Nieper La zona Sur Sería La divisoria Y Los límites Provinciales En el norte Tenemos Que Reino Unido Y Polonia Han firmado Un acuerdo Para profundizar En sus relaciones Exteriores Y cooperación De defensa Por lo siguiente Porque como no va a entrar En la OTAN Ucrania Se le va a encargar A Polonia Que lidere Su defensa Como ya te dije Anteriormente A Polonia Se la está Rearmando Si Y se le está Dando de todo Y va a ser Polonia Que además Se siente Legitimada Por Contextos Históricos Y porque Está Desarrollando Un nacionalismo De la gran Polonia Para entrar En Ucrania Con su Ejército Y ser quien Garantice La seguridad Ucraniana Y eso Rusia no lo va a permitir Y lo va a permitir Porque a cambio Le dicen que no entra En la OTAN Vale Un cambio De cromo Pero La OTAN Después traiciona Si es que siempre Traiciona Siempre Si podemos Vamos a ver Si efectivamente Una guerra No se pierde O se gana En el campo de batalla Se gana por lo que has hecho O no has hecho Los años anteriores Efectivamente Y los acuerdos Se mantienen Mientras tú Tomas acciones Para que ese Acuerdo Se mantenga Si tú Sigues teniendo Un ejército Fuerte Sigues manteniendo Una política De De vecindad Fuerte Pues mantendrá Ese acuerdo Por eso La forma De mantener Ese acuerdo Es que Arnusia Seguirá manteniendo Seguirá manteniendo Tropas Y seguirá manteniendo Esa frontera fuerte Y Polonia Meterá ahí tropas Y meterá equipos Para gestionar La La seguridad Y que Los acuerdos Es verdad Los acuerdos Solo Un derecho Existe Y solo Si Existe Si Solo Si Tiene La fuerza Para mantenerlo Para ejercer ese derecho Y los acuerdos Son iguales Los acuerdos Se mantienen Mientras las condiciones Que generaron Ese acuerdo Se mantienen En cuanto uno Se vuelve débil Ese acuerdo Ya no vale nada Porque al que es fuerte No tiene Incentivo Para mantenerlo No existe La bondad Ni la buena voluntad En relación internacional Pues yo Yo así Mirando el mapa Creo que eso va a ser Un polvorín Eso va a ser Un polvorín Porque las zonas Limítrofes Con las que se van a quedar Los rusos Esa gente Van a ver Como la Unión Europea La Unión Europea Y los americanos Los van a engañar Los van a engañar Van a engañar A los ucranianos Van a vender el país Y esa promesa De las dos Coreas Eso no se va a cumplir Porque el mundo Está cambiando Muy rápido Julio Está cambiando Muy rápido De hecho Ya lo vimos En el video Alemán En lo del Seid Van de Como Alemania De momento Aunque prometió Que prometió Que iba a aumentar Hasta el 2% De su PIB El gasto militar No lo está haciendo De momento No lo está haciendo Aunque prometió Que lo iba a hacer Porque ya hemos visto Que Alemania Debe ser el motor económico Y Francia El motor militar En Europa Que si eso se altera Ni Francia Bueno y por supuesto Polonia Polonia Está poniéndose las pilas Para que Alemania No lo haga Pero todo esto Altera El equilibrio De poder Tradicional en Europa El equilibrio De poder Que decía Lo que te acabo de decir Sobre Alemania y Francia Ahora Polonia Va a ser el garante Va a ser Otro foco De poder De poder Político y militar Y probablemente económico Si Inglaterra En Estados Unidos Siguen metiendo dinero Para los anglos Ya han conseguido Separar A Rusia De Europa Entonces Este posible acuerdo No estaría No lo verían Del todo mal Hay Hay otro Otro Hilo suelto Que son Los 300.000 millones De dólares 300.000 millones De dólares Que ahora mismo Están congelados Que son Capital ruso Y que está congelado Ahora mismo No pueden Gastarlo Ni pueden hacer nada Ni pueden embargarlo Pero que es un cable suelto Que queda por ahí Servirá para la reconstrucción De Ucrania Se lo devolverán A Rusia Que se hará con este dinero Todavía no está claro Esta es la solución La solución Menos mala Que China ha dicho que sí Que Rusia ha dicho que sí A esta solución Y que de momento Quedan los anglos Por decir que sí Pero que se están pensando Porque Estados Unidos Biden Que entra en campaña electoral Próximamente Dice Hostia Es que si gana Trump 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 va a firmar esto Sí Eh Han usado de Trump Y la vaquera se acaba Entonces Porque además firmaría esto Firmaría este Este acuerdo Biden Se va a plantear Dice Para que lo firme Trump Lo firmo yo Y aparezco como el pacificador De la persona Que ha acabado Con esta Con esta picadora de carne Entonces Hay mucho incentivo Eh Para que Biden Firme este acuerdo Porque además Vamos a entrar En una crisis brutal Alemania acaba de decir Que va a reducir En 50.000 millones De euros El gasto público Reducir en 50.000 millones El gasto público Para Alemania Para el año que viene O verá cuando llegue A frijol aquí Uf Como siempre Como siempre Como siempre Los ciclos económicos En España Son así Como siempre Entonces Si se cumplen Los pronósticos Que es verdad Que además Nosotros lo hemos dicho Y me lo decía Un El responsable De que yo Esté así de ronco Me decía Me decía Hace dos días Por la noche Que no tiene Ni idea O sea Que él Le están pidiendo Que haga previsiones Económicas Para grandes empresas Y de futuro Para futuro económico Estratégico Para grandes empresas Para 2024 Y que no sabe Que o sea Que se lo está inventando Dice Es que no me creo Ni yo Lo que estoy Lo que estoy Lanzando Porque No sabe Dice Me pongo Me pongo a hacer mi análisis Y me sale una cosa Y la contraria Y es que tengo datos Para una cosa Y la contraria Y equiprobables Además No, no, no Es todo muy incierto Entonces En este escenario De incertidumbre económica De recesión De estaflación De este escenario Para Europa Le apetece mucho ¿Qué va a suceder? Pues No lo sabemos Pero una cosa Que te digo Julio ¿No te da la sensación De que Todo el mundo Que hace análisis Nunca tiene en cuenta La variable energética? Yo creo que está En el centro del tablero La variable energética Tiene menos valor Cuando hay depresión Porque entonces Todo el mundo analiza Todo el mundo analiza En función de Temas políticos Y tal Y cual Pero nadie analiza La cantidad De población Y la cantidad De recursos energéticos Disponibles Elías Elías ¿Te acuerdas de Turquía? Del vídeo de Turquía Sí Vimos Vimos Todo Todo El El cableado de tuberías Todas las tuberías Que desde Rusia Y la República Soviética Llegaban hasta Europa Cargadas de gas y petróleo A través del Caspio Y Turquía Y a través de Ucrania También Europa va a volver A entenderse con Rusia Eso que dicen Que la Rusia Es absurdo Pero si nos hablamos A día de hoy Me estoy hablando Con un americano Y con un francés Después de la que nos han liado A lo largo de la historia No voy a retomar Las relaciones con Rusia Que Alemania y Rusia Se llevaban bien Hasta hace dos días Pues claro que Las van a retomar Y ahora que dices Que Alemania y Rusia Se llevaban bien Hasta hace dos días Yo creo que se siguen Llevando bien Lo que pasa Que están ahí Que el otro Está metido Se siguen llevando bien De hecho El gas sigue llegando Igualmente Claro Ha cambiado de rumbo Ahora viene por otro sitio Pero sigue llegando Y lo que yo Te quiero preguntar es Polonia Sube ¿Ustedes creen Que los alemanes Van a permitir? Pero yo ya no te digo De los políticos Que los ciudadanos Van a decir ¿Pero dónde vais? ¿Pero dónde vais? Y va a salir Va a salir Algún líder Que la va a liar Como que vamos a repetir No sé si te lo he contado Las fronteras en Europa Se han movido muchísimo No es como en España Que apenas se han movido En los últimos 500 años Pero en Europa Se han movido mucho Hay una región Polaca Se llama Silesia Tenía un amigo alemán Que me decía Que tenía todavía La llave De la casa De sus abuelos Que fueron metidos En un tren de ganado Y llevados A la zona De Renanía Westfalia En un tren En un tren de ganado Y expulsados De su casa En Silesia Que es actual Polonia Es actualmente Polonia Si el nacionalismo Sigue Sigue subiendo En toda esta zona Volveremos a tener Problemas allí Porque Los líderes Actúan con frialdad Pero los ciudadanos Normales Agitados No actúan con frialdad Las masas No es Las masas No actúan con frialdad Y midiendo Los resultados No Y si sigue agitando Y si sigue agitando El El nacionalismo En toda esta zona Va a ser Va a ser un problema Polonia Lo está agitando Se está rearmando Se está subiendo Económicamente Está subiendo Políticamente Va a ser Para los anglos Para sobre todo Para la Inglaterra Va a ser Su país de referencia En Europa A través de quien Va a introducir Todas sus políticas Y va a hacer fuerza Con Polonia Porque sabe que Y la va a convertir En un contrapeso De Alemania En esa zona Entonces Esto es un nuevo Equilibrio de poder Si somos un poquito Para O conspiranoicos Podemos pensar Claro Es que Inglaterra Se salió De la Unión Europea Para poder hacer esto No lo sabemos No sabría decirte En ese aspecto Claro Es que no podemos saber Lo que va a pasar Es que todo va a depender De los líderes Que lleguen Yo por ejemplo Mira Julio Yo por ejemplo Yo veo Lo que pasa en Europa Y donde Está España Y yo digo Madre mía Es que nos lo están Poniendo a huevo Para que nos pongamos A mirar Al otro lado Del Atlántico Es que Nos lo están Dejando a huevo Pero no tenemos Ningún líder Que lo proponga Entonces solo hace falta Que llegue Si llega Podemos ir Por esos derroteros Si no llega Pues seguiremos Chupando A los franceses Lo primero Lo primero que tienes que hacer Para recuperarte Tu independencia Es pagar tu deuda Es también Claro Mientras debes Si quieres Para pagar tu deuda Deberías Deberías Generar unos recortes En gasto público Tan brutales Que la población No te votaría Porque la población No es inteligente Ya te he dicho Muchas veces Los periódicos Más leídos En España Son el Marca y el Ar Y el programa Más visto Era Salomé Y la isla De las tentaciones Y este tipo Eso es España Bueno, España Y es Y es Francia Y es Y Inglaterra también Sí, sí Y Alemania Todos los países son así No nos creamos Que son más listos Que nosotros No Sí, sí, sí Es la masa Es la masa Pero Entonces Para emprender las políticas Reales Que se necesitarían Se necesitaría Un nivel De No sé si decirlo De tiranía O de autoritarismo Que no O sea Que la población No permitiría Tendrías que reducir Tendrías que eliminar Comunidades autónomas Duplicidades Paguitas Dejar de gastar En autovías Probablemente Cobrar Cobrar Por su Para pagar La deuda Que hemos generado Que aproximadamente De 30 y 40 mil euros Por ciudadano Incluido los niños Y eso Para pagar eso Se necesita Mucho esfuerzo Y mucho sacrificio Eso es algo Que hicieron Nuestros abuelos Nuestros abuelos Salieron de la guerra civil En las que se habían llevado Las reservas de oro En las que éramos Pobres de solemnidad Y a base de Trabajo 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 Nos pusieron Nos pusieron En el mundo Eso es lo que han hecho Los chinos Trabajar 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 Y han encontrado Su lugar en el mundo Yo no veo Mi punto Personal punto de vista No veo Que a no ser que pasara Una catástrofe Muy gorda Los españoles Adquiríamos de nuevo Esa mentalidad Es lo que se suele decir Tiempos fáciles Crean A hombres ineptos Hombres ineptos Crean tiempos difíciles Tiempos difíciles Crean a hombres Aptos Hombres aptos Crean tiempos fáciles Tiempos fáciles Hombres ineptos Yo te voy a decir Lo que yo pienso Al respecto de eso Yo pienso Que lo que tú has dicho Es eso que Lo he leído muchas veces Siempre me ha parecido Es una frase Acertada Pero claro Yo siempre intento Buscar Lo que me conviene A mí Como yo no tengo Posibilidad de cambiar Eso Los tiempos Un individuo No es capaz De cambiar los tiempos Yo siempre pienso Que Los tiempos Fáciles Fáciles Crean Individuos ineptos Como tú has dicho Y en ese tiempo Esforzarte Tiene mucho beneficio Pero mucho más Efectivamente Porque tú dices Coño Es que Es tan fácil Despuntar un poquito Es cierto Y es cierto Y es Esa es una de las razones Por las que Las diferencias económicas Se Se hacen mucho más evidentes En estos tiempos Porque aquellos que Aquellos que trabajan Y se esfuerzan Consiguen Muchísimos más beneficios Que el resto de la masa Que se empobrecen rápidamente Porque no trabaja Ahora cuando oigo Que hay un partido político Que quiere que en lugar De cinco días Trabajemos cuatro O darle una paguita De veinte mil euros A los niños Cuando Comple a los dieciocho Es que es alucinante Tío Yo no De verdad Que digo Pero si La riqueza se crea trabajando Tú creas Tú consigues leche Porque ordeñas una vaca Si no la ordeñas No consigues leche Si quieres conseguir Si tú juntas Una turba De Mucha gente Puedes conseguir Amilanar a un tío Y ponerlo a ordeñar Y después Me vemos todos Que eso es lo que hace la izquierda Eso es lo que hace la izquierda No quiero meterme en esos jardines Porque entonces Me detienen Entonces sí que me localizan Y me detienen Muy bien Muy bien Y Esto es básica Estoy casi seguro En otras ocasiones no Pero la solución De las dos ucráneas De las que creo que A vosotros Si os hablo O lo comenté Aquí en un vídeo Ya hace Hace algunos meses Creo que la solución Por lo que Me cuentan Lo que he leído Y demás Está ya Muy avanzado Muy avanzada Esta solución Y la que se impondrá Después De probar Por supuesto La bomba de racismo Que hay que verla Yo personalmente Creo que si Putin Acepta esto Tanto sacrificio Para solamente Cinco provincias Tío Un momento Un momento Un momento Un momento Sacrificio No, no, no Putin Putin solo ha sacrificado Han muerto algunos rusos Pero sobre todo Ha puesto dinero Ya Para pagar a Wagner A Wagner y a otros grupos Y ha sacrificado material No ha sacrificado Lo fundamental De su industria de defensa Efectivamente Ha perdido mucho Porque ha tenido Que dedicar muchos recursos Ha perdido inversión Pero Es que Al final En la vida Ha sucedido esto así Ha jugado las cartas Lo mejor Lo mejor posible Para los anglos Es una buena solución Porque han cortado La unión Rusia-Alemania Han metido A más países En la OTAN Ha generado Ha generado Un clima En el que se rearman Los países europeos Frente a un posible Enfrentamiento con China Al final Todos menos nosotros Gana Efectivamente Todos menos nosotros A costa de la sangre Ucraniana De la sangre Y vi Ayer Ayer vi Porque me mandaron Una pirámide poblacional Ucraniana Y ver Compártela A este grupo Por favor Compártela Porque me interesa Muchísimo Nos hemos tenido Reventar Y efectivamente La zona de 25 En la zona de entre los 30 Y los 18 años Reventada Miramos mucho la atención Digo bueno Puedo entenderlo De los hombres Que haya bajado La cantidad de hombres Por el frente Y la guerra Pero es que había El mismo número De mujeres Que habían desaparecido Pues porque se han ido Pues se han ido Del país Pero porque se van Solo las que tienen Entre 30 y 18 Vamos a ver Una cosa que yo pienso Vamos a ver A medida que yo Cumplo años A mí me cuesta Mucho más trabajo Romper mis raíces Y entonces Entiendo Cuando hay una guerra Bueno yo conozco Ucranianos Y El matrimonio joven Ellos han decidido Quitarse del medio Porque a él Lo iban a mandar A la frente Y a ella Pues le podría Caer un bombazo Pero los padres De ellos Se quedan allí Dicen Yo me quedo aquí ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy? ¿A dónde van? ¿Se quedan allí? Sí Pero No lo sé A mí me llamó Muchísimo Muchísimo La atención Que Pero No sé Porque entiendo Lo de los hombres Lo entiendo perfectamente Pero que también Desaparecían las mujeres Desde esas edades Me llamó mucho la atención Estuve viendo también El gasto en Ucrania Comprometido Y entregado De material militar España Es el último De los países De los países occidentales En implicación militar Me parece bien A nosotros No se nos ha perdido nada A mí Hasta Australia Ha enviado más que nosotros A Ucrania Porque Australia Es una potencia Una auténtica potencia En muchos aspectos Y España Tío Es que a nosotros No se nos ha perdido nada Y después Nosotros no hemos tenido Nunca ningún contencioso Con Rusia ¿Qué sentido tiene Ponernos de uñas Con Rusia? Es que no tiene ningún sentido ¿Para qué? Para bailarle el agua A los ángulos Pues entonces Hay que reconocerlo Que Antonio En ese sentido Lo ha hecho bien Ha cogido Ha mandado escopetas De feria allí Ha cumplido Los legos Los legos Claro Ha medio cumplido Con uno Medio cumplido Con otro Ha intentado Quedar Típico español Ha medio cumplido Con todo el mundo Además Yo he visto En noticias Los rusos No están especialmente Enfadados Con los españoles No lo están No También Oía que Que se escalaba La guerra España Que Que se ha puesto De perfil En dos guerras mundiales Ahora se iba a implicar El primer gobierno Que dijera que sí Perdía la elección No creo que Que eso sucediera Bueno pero Antonio es mucho Antonio Tío Con tres millones y medio De votos por correo Ya lo he dicho muchas veces Yo creo que va a ganar Otra vez las elecciones Te lo digo así Yo creo que no la va a ganar Y te voy a decir Porque no quiere ganarlas Porque sabe los recortes Que se avecinan Porque no quiere ganarlas También Es posible Y que lo que Y que lo que va a conseguir Es que El PSOE No se hunda en la miseria Eso es lo que va a conseguir Posiblemente Va a conseguir Que el PSOE No se hunda en la miseria Porque vamos La gestión que ha hecho Es para quedarse con Que saque más 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 Sumar Que el PSOE Vamos Es para eso Pero bueno Probablemente Pues ya si quieres Pasamos a las preguntas Espérate Queda la última La última Es la pregunta Bueno Las preguntas Preguntas Bueno pues Yo tengo Tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas Si tienen por ahí Los solo climbers Tienen preguntas Aquí estamos Pues sí Pues sí A mí Pero vamos Que te las he ido Haciendo A medida que iba Que iba Que iba avanzando El vídeo Y creo que el vídeo Ha estado muy bien Me ha sorprendido mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho El mapa de calor Que has hecho Estoy totalmente seguro De que será cuestión De horas De que en otros En otros medios De difusión También se hagan eco De esto Porque creo que Hasta el momento Nadie ha hablado De la relación Bueno Es que nadie Está hablando De la trilateral Es que nadie Habla de eso Nadie habla de eso Nadie habla de eso Hay muchas cosas De las que no se hablan Y de repente Empieza a hablar Todo el mundo de ellas Claro Cuando salió El vídeo Ese que hablamos ¿Cómo se llama? Jorge Vara Oscar Vara Oscar Vara Sí Y que el vídeo Era calcado Prácticamente Al que hicimos Nosotros de Francia Una parte Yo Lo hizo calcado Y es probable Que no lo viera Simplemente que llegase A las mismas conclusiones Pero también es probable Que lo viera Y que investigara Y que En base a eso Llegaran a las mismas conclusiones Claro Y cualquier De esas cosas es posible Y yo comprendo Yo comprendo a Oscar Porque Él está todavía En la universidad Y se la cree todavía Yo conseguí salir de ahí Porque de la universidad También se sale Y de la feca Y de las publicaciones La universidad Que es La universidad Está totalmente copada Por la izquierda Es alucinante Es alucinante Está sobre todo Por el dinero Por el mainstream Tú tienes que publicar Si quieres que te publiquen Y si quieres Ascender Dentro de la escala universitaria Tienes que publicar Sobre unos determinados temas En un determinado momento Y si no escribes Sobre eso Y en el sentido Además En el que te indican Que tienes que escribir No llegas Te tienes que salir Y es fácil Si te pliega Si abres la boca Llega fácil Cuando tengas No se te dé mal escribir Llega sin problema Yo Y otro problema Que vi Y por el que me salí Es la necesidad De justificar Permanentemente Las fuentes De las que De las que saca El conocimiento Yo no Nada A mí tampoco me gusta eso Tampoco me gusta Mucha gente A mí cuando yo pongo algo En Twitter Y me dice Fuente Le cojo y le pongo el gif De una fuente Porque de verdad Es que me toca Tanto los cojones Que digan fuente Y que pasa Que las fuentes Están autorizadas A decir A decir Únicamente La verdad Yo he traído aquí Al geólogo Al Catedrático de geología De la universidad De la laguna Arevalo Y José Ramón Arevalo Y hostia Y él me lo dice Que las publicaciones Está todo pagado Claro que está pagado Tío Que está todo pagado También Las publicaciones Científicas Está todo pagado Está todo pagado Está todo pagado Y a mí me gustaba Yo considero que Todo el conocimiento Todo el conocimiento Que yo Que emitía cuando escribía Cuando Con estos vídeos No es nada personal O sea Yo no Yo no creo conocimiento De nada Yo lo reconozco Esto que leo De otras personas Y que transmito Porque Tú o cualquiera De los que nos escuchan Pues no tiene acceso A esos bancos De información O no tiene tiempo De estar leyendo En coreano Que piensan Que piensan Los periódicos coreanos Pero no es nada mío O sea No es un conocimiento Que yo genere Tú has visto Un poquito De mi biblioteca El día ese que hablamos Yo me estoy leyendo Entre No sé 20, 30, 40 libros Al año Y más La documentación Pues no No quiero ir apuntando La cita De Funeto De tal Del libro En tal momento Y tener que justificarlo Porque eso Me limita A la hora De Exponer información Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo A mí cada vez que me dicen Fuente De verdad Me cabrea un montón Porque yo digo ¿Y qué pasa? Que va a cambiar algo Que yo diga Esto lo he leído En tal sitio Y si no lo he leído En ningún sitio Es de invención mía Y a lo mejor Yo lo estoy llegando A raíz de un razonamiento Lógico y estructurado No sé No sé Pero a mí Mira Yo Desde que estaba En el instituto Vamos El instituto es la Claro El colegio No lo cuento Porque el colegio Es el colegio Pero el instituto Para mí Es el momento En el que Yo noto Es una sensación personal Yo me doy cuenta De que Es donde te das cuenta De que no funcionas Como la mayoría De la gente Y tú dices Que yo Tío Que todo el mundo Va en rebaño Tío Es que todo el mundo Va en rebaño Tío Todo el mundo Con el rebaño Sí De mí De mí siempre Me ha En fin Julio Tengo tres preguntas Así que tengo Tres preguntas Que tengo aquí Seleccionadas Vamos a hacer La primera Venga Dice Teniendo en cuenta Que la agricultura Va desapareciendo En Europa Eso es lo que Parece Dice ¿Quién va a producir Los alimentos? Ucrania Marruecos Creo Mi punto de vista Sobre eso Sobre lo que he leído Sobre todo De agricultores En España No está desapareciendo Pero están poniendo problemas Están desapareciendo Según lo que he leído Sobre todo en Holanda Y en algunos países Más del norte de Europa No tengo claro Si está desapareciendo O está evolucionando O mutando Para que consumamos De otra forma En España Me parece un buen apunte Me parece un buen apunte Porque Sí, sí, sí Me parece interesante Se puede instalar Es decir Sería una Como un Tienes que hacer esto Para permitirte Me parece bien Entonces En España Por la forma Que tenemos De entender La libertad Y demás Es difícil Pero los europeos Hacen lo que les mandan Sí Los europeos van a pagar Entonces Mi experiencia En Holanda Y en Alemania Es que Si tú le dices A un alemán Que Tiene que Sembrar Su patio trasero De patatas Ese mismo día Te siembra de patatas Del patio trasero Si una semana después Le dices Oye Que tienes que Quita las patatas Que tienes que sembrar Puernos Quita las patatas Y siembra puernos Y no se lo plantea No se plantea Decirle que no A la autoridad En general Estamos hablando En general Sin embargo El español Pues probablemente No te haga caso El primer día Ni el segundo Y cuando le digas Que tiene que plantar puernos Y quitar las patatas Las patatas Todavía no están sembradas Y no te haga caso Y en lugar de puernos Diga Pues si a mí Lo que me gustan No sé Son las fresas Y plante fresas Entonces Creo que las medidas Que están implementando Contra la agricultura Son más eficientes En Europa No creo Creo también Que se da la oportunidad Porque un país Se hace rico También en función De con quien comercie Si tus vecinos Son pobres Tú no te harás rico En la vida Uno de los problemas Que tiene España En el lugar geográfico En el que está Es que Marruecos Es relativamente pobre A nosotros Nos iría mucho mejor Con un Marruecos rico Porque además A medida A medida que un país Se hace rico Tiene menos incentivos Para ir a una guerra Marruecos está Marruecos Julio Eso te lo digo yo Porque Sí, no Porque Yo conozco Y Marruecos Se está Marruecos está dando Un cambio Impresionante Marruecos está dando Un cambio impresionante En los últimos 10 años Impresionante Ya te dije Europa Lo eligió Eligió a Marruecos Y a Túnez Como limes Del imperio Y lugares Que había que desarrollar Y donde se parase La inmigración Y entonces Lo están desarrollando Nos viene bien Que se desarrolle Sí Mientras siga Mientras Que se haga rico Pero siempre Un poquito menos Que España Por lo siguiente Porque en el momento En que sea más rico Que España Un ciudadano De Ceuto De Melilla O de Canarias Dirá Pero si me cambio De país Soy más rico ¿Qué me impide Para qué ¿Por qué voy a elegir Yo ser español Si siendo marroquí Gano más dinero Tengo mejores servicios La lista de espera Se me reduce No tengo incentivos Para seguir Que es una de las razones Por las que Taiwán Va a volver a China Porque beneficia A la población Pues a nosotros Nos conviene Que Marruecos Sea cada vez más rico Aunque se suponga Sacrificio A corto plazo En agricultura En industria Porque eso No va a haber Porque también Va a beneficiar El comercio Que tenemos con ellos Y las relaciones Son mucho más pacíficas Entre un país rico Y un país rico Que entre un país rico Y un país pobre Porque el pobre No tiene nada que perder En un conflicto Pero los ricos sí La riqueza Cuando llega a un estándar de vida Te da miedo Perder ese estándar de vida No quieres perder O bajo ningún concepto Por eso dicen Que la clase media A no ser Intentan no perder Su estándar de vida Y no se No se manifiesta No va A buscar El conflicto Con un gobierno La clase media Porque tiene mucho que perder Efectivamente Es que es así Eso es cierto Entonces En España En España Una de las razones Yo siempre digo Que en España Una de las razones Por las que no hay Manifestaciones Así como en Francia Es porque la gente Tiene mucho que perder Porque en España Es que se vive España es un país De propietarios Con respecto a Europa En cuanto al piso Claro Entonces No quieres perder No quieres perder eso Y luego He oído también Sobre las zonas no go Las personas en España Que dicen que en España Hay zonas no go No han visto Las zonas no go De verdad En España Las peores sitios De los que vas Pues efectivamente Entras con una bici Y vas a salir En calzoncillos Sin la bici Y sin zapatillas Efectivamente Pero sales vivo Pero sales vivo El primero que pase Por allí Te va a parar Es decir Dame la bici Y se la vas a dar Y te va a dar Media vuelta Y te va En una zona no go Francesa El primero que pase Te va a pinchar dos veces Y se va a quedar con tu bici Y te va a dejar tirar En el suelo Y es que Las zonas no go Que hay en España No son No son tan brutales Como las francesas Ni tan numerosas Ni tan numerosas Por supuesto Hay 50 Las que vimos en un mapa Y ahora La segunda pregunta Que me encaja con esto ¿Qué quiere conseguir Europa Con tanta inmigración islámica A medio plazo? Veras civiles Para que podamos Para que Perdamos el control Y también No puede controlar No Lo que A Europa la rodea Lo que rodea a Europa Es sobre todo Un frente islámico muy grande Desde Marruecos Hasta Siria Y Turquía En Europa Cuando empieza Cuando se abre en la frontera A Polonia A Bulgaria A Rumanía Entran búlgaros A rumano Y polacos También Y el ruso En función de los vecinos Que tiene Pues son los primeros Que emigran Entonces Nosotros también Hemos tenido facilidad Por idioma Con toda Sudamérica Pero es difícil Aunque puede venir alguno Que algún malayo Acabe en Europa Pero lo normal Es que sean Los vecinos próximos Los que entren en Europa Y Europa Por una parte Necesita Para que no suban Los salarios No estoy hablando De Europa Los ciudadanos No Las grandes empresas Y los políticos Necesitan Que siga llegando Inmigración Para que la mano de obra No escale en precio Y para eso Necesitan Que siga Habiendo inmigración Pero no es algo Que se busque Que sean islámicos Para que eso sirva El caballo de Troya Creo que efectivamente Se podrían tomar medidas En la reflexión inicial Que hacíamos Sobre la importancia De que las leyes Se cumplan Es que eso Es que al final Es la clave Porque si tú obligas Independientemente De la religión A que la ley Se cumpla Todo el mundo Tiene claro Cuáles son las reglas De juego Pero tú En el momento En el que A un ciudadano originario Le obligas A cumplir una ley Y la cumple Y al inmigrante No cumple la ley Y no tiene consecuencias Entonces estás generando El caldo de cultivo ideal Para que haya problemas Pero si La ley se cumple Y se ejecuta De igual forma Para ambos Pues lógicamente Me decía el otro día Un compañero Sobre esto Sobre las percepciones Que tenemos los humanos Cuando En un pueblo Cualquiera Pues desde que eres niño Pues tú aprendes De forma instintiva A relacionar La cara de las personas Y sus expresiones Con lo que piensan Y no sé si A tú que has sido joven Y te lo has pasado bien De joven Y has ido por ahí Seguro que has llegado A un pueblo Y has dicho Hostia Que mal encarados Son en este pueblo Sí Sí, sí Y no es que fueran Mal encarados Sino que Tienen unas expresiones Que son similares A las tuyas Para los mismos pensamientos Pero no son iguales Y además Y además que en un pueblo Se conoce todo el mundo Y en cuanto llega un foráneo Dice Ojo Un lobo aquí Ahí vas a la luna Sí Eso es a mayores A mayores Efectivamente Si tú A esas expresiones A esas expresiones Para pensamiento Son distintas Y le unes Que el color de la piel Es distinto Que la religión Es distinta Entonces Tu rechazo Instintivo Hacia esa persona Distinta Es mayor Pero no significa Que esa persona Sea mala per se O te vaya a causar un daño Simplemente Se necesita Un marco Que genere seguridad Para ambos Porque él va a pensar Lo mismo de ti Él tiene el mismo recelo De ti Que tú de él Si la ley Es clara Y es justa Y se ejecuta Igual para ambos Otro ejemplo Que te voy a poner Que casi Casi voy a la cárcel Un problema Médico De uno de mis hijos En el hospital Estábamos Cuatro niños Por habitación ¿Vale? Cuatro niños Por habitación Y de repente Llega Otro niño En una habitación Y está solo Era un niño En este caso Romano Y estaba Porque toda su familia Estaba metida En la habitación Y yo estaba En un estado de nervio Era joven Y muy impulsivo Y cojo al médico En la pechera Digo Esto ¿Cómo es posible? Que Esta diferencia De trato De todo Porque Entonces Si el trato Hubiese sido el mismo Para Y le hubiesen dicho A la familia No, no Solo puede haber Un familiar En la habitación En lugar De permitir Que veinte personas Estuvieran allí Metidas en esa habitación Y dice No, no Es que Lo vamos a dejar Solo en la habitación A este niño Porque es que Toda su familia Está allí con él Y claro Estábamos los otros Cuatro padres Con nuestros Cuatro hijos Compartiendo una habitación Con cortinillas Eso genera odio Eso genera odio Claro 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 Si tú aplicas La normativa Independientemente Es que Es que su costumbre Está a los veinte Me parece bien Pero la normativa Dice que solo uno Por la habitación Efectivamente Normalización De la inmigración Y evita Los conflictos Que podemos llegar A tener Sí Estoy de acuerdo Y No sé No sé Qué más Contarte Sobre Se me ha olvidado Hasta la pregunta La pregunta Era que ¿Por qué Tanto traen Tanta inmigración Islámica? No, no es No es a propósito Es lo que tenemos En España Llegan Más Sudamericanos Porque son iguales Que nosotros Y a Y a Europa Pues llega Lo que tienen Más cerca Y van buscando Y de verdad Como inmigrantes Que he sido Lo siento Que tú buscas Lo mejor Para tu vida Claro Te voy a poner Te puedo poner Otro ejemplo Que otra Que para nosotros Que para nosotros Un pelotazo Que nuestra inmigración Sean Sudamericanos Tío Sí, sí Porque es Esa Es nuestra cultura Tío Así que No se pone un problema Que después dice No, sí Es que después Hay bandas Y no sé qué Vale, sí De acuerdo Pero no compare No compare Yo tengo un montón De conocidos Amigos De Sudamérica Tío Que están ya Totalmente Integrados En España Y no les cuesta Nada Tío Es súper fácil Claro Que le pasa Que después Vienen Los menas De allí ¿No? Vienen Iñato Pues Joder Todos los problemas Pero Líneas generales Tío Sudamericana Y bueno Julio Yo quería contestar Llevamos ya una hora 38 Y yo quería contestar Una pregunta Que se me ha hecho A mí Concretamente Y me preguntan ¿Cuál es la fuente De lo que yo De las cosas Que yo digo? La voy a poner Ahora mismo Ahí está la fuente Ahí está la fuente Del saber Hostia tío Es que no funciona Esto tío Del stream ya Lo tengo que Ay hostia Si lo apago Que sí Que está saliendo Que está saliendo La fuente Que está saliendo Pero yo lo vi Esto en Peppa Pig Papá Pig Apaga Una máquina Y le vuelve a encender Y funciona tío A lo mejor Si se lo hago Funciona tío Es que no me acuerdo Ahora dónde está Enchufar Tengo tantos cables Y lo hace Papá Pig Dice A lo mejor Si lo apago Y lo vuelvo a encender Pues funciona Pero hoy no Hoy no ha querido Funcionar esta mierda Tío Así que bueno Pues Julio Pues muchas gracias Por la explicación Muchas gracias Por la clase magistral Que nos has dado Y muchas gracias Por anticipar Lo que va a pasar Porque si estamos viendo Que todo lo que Estamos contando En este canal Tanto cuando hablamos Contigo Como hablando Con Héctor Como hablando Con Carlos Todo pasa Pues yo no tengo La mínima duda De que todo esto También va a pasar Esto va a pasar En la solución A la que vamos a llegar Espero No sé si espero O deseo Las dos cosas Que no le tengan El botón de zaporilla Porque eso cambiaría Lo cambiaría todo Todo lo que hemos hablado Si le dan al botón De zaporilla Ya no ha salido Bueno También te voy a decir Una cosa La gente Magnifica mucho Y oye Lo de zaporilla Es un problema Para Europa A España Aquí A España La afectaría En el sentido De que Ucrania Se quedaría Prácticamente vacía Y habría que asumir Entre toda Europa Los 40 millones Eso no sería ningún problema Porque De los 40 millones La mayoría son tías Así que en España No había problema En España No había problema La mayoría son tías Los tíos Los han mandado Allá a la guerra Y Y no son hombres En edad De portar un fusil Como todo lo que Como todo lo que traía El barco El Aquarius Y Todos estos barcos Ahora Estoy viendo Algunos comentarios Yo ánimo A que cojan Estadísticas De aprobados O se metan En cualquier lista De aprobados A una oposición Del Estado Y que miren Los apellidos Digamos No originarios Que ya son españoles Porque viven aquí Y son Compaternos nuestros Pero los apellidos No originarios Españoles Que vean Y que se den cuenta De Si proporcionalmente Los funcionarios Los que están aprobando Para esas oposiciones Son representativos De la cantidad De población De ese origen Para que se den cuenta De que En general Por supuesto Que hay inmigrantes Que son De la peor calaña Pero el que emigra Quiere Mejorar su vida Y le imprimen Y le imprimen Un carácter A sus hijos De esfuerzo Que en general No tienen La mayoría De los españoles Y progresan Mucho más Hostia Yo te puedo contar En primera persona Eso también Te podría hablar De eso Y lo tengo muy cerca La tengo muy cerca Y es que mi mujer Es un crack Tío Es que mi esposa Trabajan Trabajan Efectivamente Es un puto crack Tío Entonces Claro Consigue muchas cosas Tío Consigue cosas Consigue subir Consigue avanzar Y siempre Puedes escuchar Algún comentario De joder Es que Algún comentario Despectivo Pero en realidad Es puta envidia Tío Porque Coño Julio Te lo digo De verdad Tío Que Mi mujer Habla cuatro idiomas Tío Cuatro idiomas Casi cinco Coño Y los españoles Dicen Tú hablas inglés Y dice If 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 Hostia Joder Tío Vamos a ver No es general No podemos generalizar ¿Vale? Pero Hay mucho De yo progreso Hay mucho Yo progreso Porque soy español Tío Y además Yo te lo puedo decir También Que yo lo he vivido Eso en mis propias carnes Es decir Yo soy consciente De que yo Cuando estaba en los barcos Yo también tuve Una carrera meteórica Precisamente Porque la empresa Era española Y hostia Impulsaba El material Patrio Es decir No tenía Eso Eso es así Tío Pero claro Si la empresa No tiene donde elegir Y dice Joder Es que lo único Que me progresa Es un Marroquí Es lo único Que tiene esta titulación Para cubrirme Esta plaza Por fin Por fin A promocionar Marroquí Tío Pero está claro Que antes de promocionar Marroquí Iba a promocionar En español ¿No? Eso es cierto ¿No? Pero claro Eso Genera que mucha gente Diga Como soy español Yo me puedo dormir Los laureles Que voy a subir Eso no puede ser No puede pasar La administración Pero la empresa privada No puede ser Claro que no Eso es así Eso es así Ah Pues Bueno Otro día te contaré Pues estoy viendo ahí Que pregunta mucho Por el sistema de gobierno Que prefiero Y Te voy a darle Una vuelta Porque A veces Lo he pensado Y le he dado vueltas Y sé los defectos Que tiene la democracia Sé los defectos Que tienen Pero sistema de gobierno No hay ninguno Que pueda valer Para siempre No hay un sistema de gobierno Que valga para siempre Y creo que además Su éxito Depende mucho más Del momento histórico Y de las personas Que viven en ese momento histórico Más que el del sistema en sí Un sistema puede ser democrático Y funcional Pero O no funcional Todo depende del contexto Y de las personas Que están dentro de ese De ese sistema Y una Y una dictadura Puede funcionar o no En función de quiénes son Esas personas Y de quién es Y cuál es el contexto De En el que se desarrolla No sé Probablemente ahora mismo A día de hoy Quiero que El sistema A día de hoy Que mejor parece funcionar Y es evidente Es el chino Partido único Con distintas facciones Meritocracia Y por supuesto Nadie menor de Nadie menor de 50 años Muy importante Al mando de De nada Pues Julio Yo te voy a decir una cosa Y creo que tú estarás de acuerdo Yo como marino Yo No creo en la democracia Tío Lo siento Pero yo no creo en la democracia Yo creo En la figura De un líder Y todos vamos detrás Y en un barco El capitán Es el que manda Y a tomar por culo Y si te gusta lo que dice Pero si no te gusta Te coge y te desembarca Porque Si no las cosas no salen Tío Donde la democracia Tiene muchos problemas Tiene muchos problemas El gobierno El principi Cómo escalan Dentro de la jerarquía Del partido Demostrando que valen Porque se da la oportunidad A millones Pero solo unos pocos llegan Porque son extremadamente Meditocráticos En principio me gusta Y sobre todo Que no haya jóvenes En el gobierno Porque Como tú ya sabes Por la edad Y Tenían que haber pasado Cosas en la vida Para que sepas tomar decisiones Efectivamente Tienes que haber tenido hijos Tienes que haber pasado Momentos buenos Tienes que tener experiencias Y tienes que Vitales Vitales de import Reales Para que sepas tomar decisiones Tú no No puedes dictar política Si todavía eres un niño Mentalmente Efectivamente Eso es cierto Mira la La presidenta que Finlandia es La muchacha esa ¿No? La chavala Haciendo botellones todavía En fin Pues eso Bueno Julio Pues muchas gracias Por venir Muchas gracias Por darnos esta Clase Y nada Gracias por todo Espero tenerte aquí Muy pronto Y ya buscaremos En el Un nuevo tema Con el que Deslumbre Pues muchas gracias Gracias a todos Por estar ahí chicos Lo dicho Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo